... Anticipo del pago del medio aguinaldo y también aumento en las asignaciones familiares y las jubilaciones mínimas. Estas son algunas de las medidas que están incluidas en el paquete de anuncios que hizo en las últimas horas la gobernadora María Eugenia Vidal. El anuncio de hoy tiene que ver con eso, con estar, con dar respuestas, con entender el momento de dificultad que probablemente atravesaremos en los próximos meses y que ya algunos bonaerenses se están atravesando y decirles que lo entendemos y que vamos a estar ahí. Empezando por casa, empezando por los trabajadores del gobierno de la provincia en este día de empleado público. Por eso quiero primero anunciar que hemos decidido adelantar el pago del medio aguinaldo correspondiente al mes de julio y lo vamos a pagar en una fecha mucho antes de lo previsto. Y recordar cuál fue nuestro punto de partida. En diciembre de 2015, 10 días antes de pagar aguinaldo, cuando asumimos el gobierno, no estaban los fondos ni para pagar los aguinaldos ni para pagar los sueldos. La segunda medida tiene que ver con un aumento de las asignaciones familiares. No sólo con un aumento del monto de las 118.000 familias que están vinculadas al gobierno de la provincia, que reciben asignaciones familiares, sino también un aumento de los topes y los tramos. A partir de este aumento de topes y tramos que hicimos ya en el 2016 y también en el 2017, hay 8.200 trabajadores de la provincia que antes no cobraban asignaciones familiares y que hoy van a empezar a cobrarlas. Este también es un cambio que supone, entre el cambio de monto y el cambio de tramos y topes, un aumento promedio de 45%. Así que para todos aquellos trabajadores que tienen hijos a cargo y que sabemos cuánto cuesta en este momento poder darles todo lo que necesitan, este aumento creemos que también contribuye a aliviar la economía familiar. Y también, por supuesto, hacemos un aumento de las jubilaciones de aquellos trabajadores que se han jubilado en la provincia de Buenos Aires y que van a recibir un aumento.